Diccionario. Arroba diccionario. Automatizado, se refiere a un proceso, sistema o tarea que ha sido diseñado para funcionar de manera automática, sin la intervención constante de un ser humano. Esto se logra mediante el uso de tecnologías como la robótica, la informática o la ingeniería, que permiten que las operaciones se realicen de forma eficiente, repetitiva y precisa. La automatización se aplica en diversas áreas, como la manufactura, la administración, el hogar y los servicios, con el objetivo de mejorar la productividad, reducir errores y optimizar el tiempo.